¿Qué es la esclerodermia? En la esclerodermia va a haber una activación endotelial, una vasculopatía que va a inducir daño por isquemia de reperfusión y van a haber alterados mecanismos inmunológicos y reparativos que van a terminar en depósito de colágeno de fibrosis en múltiples tejidos. En este caso va a ser sistema gastrointestinal que lo más frecuente es esófago e intestino delgado. Los pacientes se van a manifestar con epigastralgia, regurgitación disfagia, dolor torácico y la afectación del esófago va a predisponer a estos pacientes a desarrollar reflujo gastroesofágico, estenosis péptica si esófago de barretas está en el 37% de los casos. Lo que vamos a ver en la manometría es una disminución en la contractilidad del esófago distal y un esfínter esofágico inferior y potensivo. En el esófago grama va a haber ausencia de peristalsis del esófago debajo del nivel del arco aórtico. ¿Por qué debajo del nivel del arco aórtico? Porque en este punto va a estar la unión entre el músculo estriado del esófago del tercio superior del esófago con el músculo liso de los dos tercios inferiores. Y como esta es una patología que afecta músculo liso, ahí vamos a ver la alteración. Entonces vamos a ver un esófago que se encuentra dilatado con peristalsis primarias inefectivas o ausentes en su tercio medio e inferior. Y muchas veces vamos a ver hallazgos de reflujo gastroesofágico y en este caso puntual vemos una unión gastroesofágica que se encuentra más de dos centímetros por encima del diafragma compatible con la hernia por deslizamiento.